¡Llevar! ¡Aquí está la gran venda! ¡Llevar conquista la triunfa! ¡Canta esperarla! ¡Llevar! ¡Mirán qué desagradable exilción! ¡El único que me esperaba con un buen equipo! ¡El único bufón que yo veo! ¡Soy yo más! ¡Llevar Aloha y Zitana! ¡Ya has preparado por esta insuiencia! ¡Restála! ¡Esta pobre chica que ahora! ¡Ok! ¡Aquí sería sin serla! ¡Acontrad la zona! ¡Encontrad a la jovenita! Beata María, yo siempre fui hombre de piel, más puro que Sancho su pata en mi lugar Pues dime María, ¿por qué al verlo ahí bailar? Por sus ojos pierdo yo el control Siento la ver, mi alma joven empieza a arder al ver que en su cabello brinda el sol Es fuego e incierto, pecado o el mortal Agente, deseo, me arrastra vaciar Yo, con el que nunca tenga que prender fuego a todo el país Habrá una pequeña hoguera en la plaza mañana y estaréis todos invitados a asistir La prisionera esperanza ha sido ya parte de un dirigente público Y yo, con la vida, no lo he externo se acertado, o conmigo, o a la buena Alta que no, todo, no No acatáis a mi pueblo, habláis de justicia y sos cuento aquellos que más necesitan de vuelta y duda ¡Suscríbete al canal!